Costa Rica posee un gran privilegio a nivel internacional por contar con una de las más altas tasas de biodiversidad por país a nivel mundial. Nuestro país cuenta con el 5% de todas las especies de flora y fauna del mundo. Esto se puede atribuir a diversos factores como el clima y localización. Gracias a esto, Costa Rica cuenta con un alto número de especies de todos los grupos de vertebrados. Uno de los más importantes es el de las aves, las cuales se pueden encontrar tanto en especies de grupos migratorios como en poblaciones residentes. Una de estas especies es la Bubulcus ibis, perteneciente al orden de los pelecaniformes y a la familia Ardeide. Es conocida popularmente con el nombre de garcilla bueyera o garza del ganado. Es la garza menos ligada a hábitats acuáticos, ya que solo requiere de zonas húmedas a la hora de instalar algunos de sus dormideros. Se encuentra principalmente en sabanas, pastizales, manglares, pantanos y áreas agrícolas. Mantienen una relación con vacas u otros grandes mamíferos a los que se acostumbran a seguir, mientras pastan en busca de los insectos que éstos levantan a su paso, llegando incluso a posarse encima para alimentarse de sus parásitos. Mide 51 centímetros y pesa 350 gramos aproximadamente. Los adultos son blancos, con iris, pico y piel de la cara color amarillo. Las patas son negruzcas y la coronilla, espalda y pecho, teñidos de un color café claro. Los especímenes inmaduros no presentan trazos café claro y el amarillo del pico es más apagado. Es una especie residente abundante que se encuentra prácticamente en todo el país, por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Principalmente se puede localizar en áreas de conservación como la Amistad Caribe, Huétar Norte, Arenal, Cordillera Volcánica Central, Guanacaste, Osa, Pacífico Central, Tempisca y Tortuguero. También es posible encontrar unos pocos individuos migratorios del norte entre los meses de octubre y abril. En cuanto a su dieta, se alimentan particularmente de saltamontes y otros insectos, que brincan al paso del ganado cuando éste se desplazan pastizales y sabanas. En ocasiones, los grupos forrajean por su cuenta en campos agrícolas y pantanos. También se alimentan de serpientes, ranas, lagartijas y mamíferos pequeños. Son gregarias y forman grandes dormideros comunales en árboles sobre el agua. Su nido consiste en una copa hemisférica, poco profunda, construida de ramas y vejucos, generalmente forrada con hojas. El macho lleva los materiales y la hembra construye el nido. Se localiza principalmente dentro de un árbol de mangle o de algún otro árbol, o incluso en un bambú grande, con frecuencia sobre el agua, en colonias densas. Compite con otras garzas, por sitios de anidación y material para la construcción de sus nidos. Ponen de dos a cuatro huevos de color azul claro, y tanto el macho como la hembra tienen igual participación en la incubación y en brindar alimento a las crías. Los juveniles vuelan entre los 40 a 50 días de edad, y están emplumados a los 60 días. El ciclo diario normal de la especie incluye largos vuelos, tanto al amanecer como al atardecer, desde el dormidero hacia los lugares de alimentación, superando a veces los 50 kilómetros de distancia. La garza huellera se ha adaptado de muy buena forma a la convivencia con el ser humano, por lo que no es raro encontrarlas en zonas suburbanas e incluso en ciudades. De hecho en la actualidad, como consecuencia de la creciente generación de residuos sólidos urbanos, son cada vez más abundantes en basureros, donde se han familiarizado con el procedimiento de obtener alimentos rebuscando en la basura. La mencionada expansión y abundancia de esta ave, facilitada por la actividad humana, han llevado incluso a calificarla como especie invasora, y podría llegar a convertirse en una amenaza para poblaciones aisladas de pequeños vertebrados en zonas próximas a sus colonias de cría. La suma de la ciencias 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 de las Gracias por ver el video.